Back in ETV Buenas tardes, bienvenidos a Balcon ETV Zamora. Hoy tenemos con nosotros a Edu Jerez. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar, Edu? Sábado. Ya sabéis, sábado de Edu Jerez. Te estoy tirando atrás El punto de salida Y vuelven a aparecer Un par de errores pendientes Queda poco por negar Lo de ayer fue suficiente Y aún te queda por firmar El protocolo de huida Puede ser Puede ser Encantador Cada sábado Que dices Que te vas No pueden imaginar Que mi nueva identidad Va con gente equivocada Que de mí no sabe Nada Todo parece encajar Capaz de conseguir Con demasiado éxito Con demasiado éxito Cargarla casi siempre Cuando ya ibas a terminar Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Encantador Cada sábado Que dices Que te vas Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser, puede ser, encantador cada sábado, que dices que te vas, encantador cada sábado, que dices que te vas, encantador cada sábado, que dices que te vas. Bueno, fantástico este tema que hemos escuchado de Edu Jerez, este madrileño afincado en Zamora, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de Edu Jerez como músico, como vocalista? Viene después de aguantar a 700 cantantes pesados, viene después de componer para mucha gente, viene después de tener ganas yo de ser el vehículo de las canciones principalmente y que no haya otra persona capaz, no por cuestiones técnicas ni nada, sino de llevar estas historias y canciones donde tienen que llegar. Digamos un poco, sacar todo lo mejor que tienes de ti, hacerlo a tu manera y moldearlo a tu gusto, ¿no? Para que quede tal cual deseas tú, una cosa así, ¿no? Podríamos decir. Para que quede lo que yo quiero, pero a veces creo que sin todo ese proceso de moldearlo. Aquí me planteé muchísimo una de las cosas al tener que quedar yo satisfecho. Bueno, el momento es tocar la canción y busco más tocar 700 que tocar una 10.000 veces bien, ¿no? Más lo que apetezca en el momento, pero sí como huida a toda la música que he hecho hasta ahora, la necesidad de cantarlo yo y de hacerlo yo de esta manera. ¿De qué otras formaciones has formado parte, Edu? Bueno, pues he estado en 69 Revoluciones, que ha sido mi banda de cabecera desde que no recuerdo ya. He tenido la suerte de colaborar con Taxi durante muchos años haciendo los discos con ellos y escribiendo las canciones y tocando en directo durante más de 6 o 7 años. Y actualmente con los Gruen Flamingos y con la mayoría de los proyectos que acabo produciendo al final me acaban liando, me gusta la furgoneta, me meten en una furgoneta y me llevan a tocar donde sea y soy excesivamente sencillo de convencer. Bueno, por último preguntarte también por dónde podemos localizarte a través sobre todo de redes sociales o algún tipo de contacto para poder escucharte o para poder seguir un poco tu pista, Edu. Sí, mejor a través de las redes sociales que por la calle, que me asustaría si me localizáis. Pero pues actualmente como la mayoría de las bandas, Facebook y YouTube. Yo escucho la música mucho en YouTube y ahora mismo donde ya tengo el disco preparado y tal, pero he tirado todos los temas gratis en YouTube o la mayoría y versiones que no van a ir en el disco. Creo que entre Facebook y YouTube puedes tener una buena idea de lo que hago tanto tocando como produciendo como componiendo para otra gente. Bueno, ya sabéis chicos, acabamos de escuchar a Edu Jerez, este artista, repito, madrileño, pero afincado aquí en la ciudad de Zamora. Y nosotros pues nos vemos próximamente en el próximo Balcon y TV de Zamora. Muchos saludos a todos. Gracias.